Estoy azul, ¿ahora qué voy a hacer? Ayúdame, no me puedo quedar así. Bueno, bueno, vamos a poner otra mascarilla. No, mi loca, me pongo algo más en la cara, después quedo descolores. Vos y tus inventos y yo por dejarme. Ayúdame, ¿qué voy a hacer? Bueno, yo lo vería del lado positivo. ¿Cómo? Eh, podría ser una pitufa humana o hacer la nueva versión de Avatar. Ya que estamos actualizándonos con lo último de la moda, no puede faltar en tu vocabulario, como se dice en inglés, ciertas prendas. Así que empecemos. Comencemos por la cabeza. Sombrero se dice hat. Pero si quieres algo no tan elegante, ¿qué tal una gorra? Cap. Y algo para vernos más cool. Usamos unos lentes de sol. Sunglasses. ¡Royos! Ok, guardemos los lentes de sol y saquemos una bufanda. Scarf. Pero si hace mucho frío, ponete un abrigo antes de que te congeles. Abrigo en inglés se dice coat. En diciembre hace bastante frío y es cuando algunos desempolvan los guantes para calentarse. No, esos no. Estos. Guantes en inglés se dice gloves. Pero ya. Volvamos al verano. Ah, así está mejor. Apenas para usar tu camiseta preferida. Camiseta en inglés se dice shirt. Y para las chicas una linda blusa. Blouse. Que la pueden combinar con el agua. Skirt. O mejor un vestido. Dress. En fin. Las chicas tienen muchas opciones. Pero cuando los chicos y las chicas hacemos ejercicios, usamos un buzo. Que en inglés se dice joking sweat. Corbata tie. Aunque yo prefiero algo más cómodo, como sandalias. ¿Qué? Pero en la playa. Sandalias en inglés se dice sandals. Y bueno, cada vez que escojas qué ropa ponerte, puedes repasar lo que aprendimos hoy. Solo es cuestión de practicar y hablar. Speak. Pero yo me voy a tener que quedar viviendo aquí toda la vida. No vale, es que... No, le voy a decir a tu mamá que me ayude. No, ella me va a regañar. Ella no sabe que estoy así inventando mascarillas y menos probándolas. Ayúdame vos a mí. Bueno, busquemos soluciones en internet. Bueno, mejor. Como sé que sos todo maestro en tecnología, hoy te quiero recomendar los 7 apps más chivas para nosotros los niños. Iniciamos el conteo con Chocolabs Art Studio. Si a vos te encanta pintar, este app está apenas para vos. Usa lápices de color, tarot de pintura y sellos. Esta aplicación está disponible en iOS y Android. Saca el Picasso que llevas dentro. En la sexta posición se encuentra Art of Glow. Con esta aplicación podemos dibujar objetos luminosos de muchos colores y tamaños. ¿Qué tal unos corazones? Puedes elegir el pincel, el color y los diferentes matices. Todo esto sobre un fondo negro que simula la noche. Y bien, ¿qué esperas para divertirte? Está disponible para iOS y Android. Si lo tuyo es la geografía, te presento un app con el que serás un experto en la materia. Se llama Geowalk. Con esta aplicación pondrás a prueba todo tu conocimiento sobre la geografía de nuestro planeta. Respondiendo a divertidas preguntas. Aprenderás un montón sobre curiosidades, personajes, plantas y animales extraordinarios de todo el mundo. ¡Qué chivas! Con esta aplicación puedes crear tus propias aventuras animadas. Escoge los escenarios, los personajes, la música y las voces. Crea una super historia que puedes enseñar a tu familia y amigos. 3, 2, 1, acción. Nuestro siguiente app es Temple Run, inspirada en versión de Disney, el Mago de Oz. Puedes convertirte en Oscar Tix, la niña de Parcelana o el mismísimo Mago de Oz. Saltá, girá, deslízate y volá en globo. Eso sí, tened cuidado con los obstáculos. Y cuando seas grande, quieres ser doctor, ¿qué esperas para jugar Toca Doctor? Con esta aplicación aprenderás un montón sobre el cuerpo humano por medio de puzzles y minijuegos. En la posición número 1 tenemos a Team Rolls, un juego de estrategia. Existen dos modos, el fácil y el avanzado. Deberás superar 180 pantallas. Ya sabes, a divertirnos con todo lo que la tecnología tiene para nosotros. ¿Cuál de todos te gusta más? Mira, aquí dice que la muera tiene mucho colorante natural y que su efecto es temporal. Esperemos a ver qué pasa. Bueno, está bien. Ay, gracias, Vale. Me está salvando una gran regañada mi mamá. Bueno, pero es que yo me estoy muriendo de hambre. ¿Me podés traer algo de comer? Bueno, sí, claro. Ya vengo. Aprender es bueno y hoy no podía faltar aprender con diversión. Conocimos a una mente creativa. ¡Qué buen ejemplo! Y la buena noticia del día es que en el Museo de los Niños puedes ver una nueva atracción. ¿Querés ver tus videos favoritos en Internet? Descarga YouTube Kids. Y ahora puedes ser todo un bailarín de rock and roll. La educación vial es super importante y es mejor aprender con una experiencia divertida. ¡Genial! Vivian Blast es tu vocabulario en inglés. Hat, coat, scarf y gloves son algunas de las palabras que aprendimos. Y ya sabes cuáles son algunas de las mejores apps para nosotros los niños. ¿Qué montón aprendimos hoy? Bueno, aquí te traje una merendina. Muchas gracias, Sofi. ¿Y qué otras ideas tenés para los tutoriales? Es que a mí me encantan. Bueno, prefiero ya mascarillas, ¿no? Ah, no, ya, eso jamás. Bueno, te los voy a enseñar. Bueno. Ir al cine es lo mejor, sobre todo cuando vas a ver una buena peli. Tienes buena compañía y puedes comer todas las palomitas que quieras. ¡Genial! Pero, ¿qué sucede cuando la gente a tu alrededor no te deja ver la peli? ¡Ay, me voy a volver loco! Te esperamos el próximo Sao en RG. Vale, ya se te quitó. ¿En serio? Ay, gracias a Dios. Casi me matás, casi me desmayo. Ay, perdón, ya no lo vuelvo a hacer. Tranquila, porque también fue culpa mía por ser tan confiada. Pero igual disfruté un montón de la experiencia y gracias a Dios todo salió bien. Exacto, chicas, ya saben, no prueben mascarillas que no han sido probadas. Y asegúrense bien que no sean alécticas, ¿verdad? Sí, por supuesto. Además de que todas somos unas muñecas, así que no hace falta mucha cosa en la cara para vernos bien. Bueno, vale. Entonces seguimos probando mascarillas buenas. Sí, certificadas. ¿Certificadas? ¿No las inventaste? No, no las inventé ya. Bueno, entonces ustedes búsquenos en Instagram, en Facebook, en Snapchat y en todas abrimos como RG Elementos. Así que ya saben. Bueno, chao, seguimos probando. ¿De qué podemos hacer o en la otra? No sé, podemos hacer las de naranja. Ah, la de bocas. No, 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 la de bocas. Gracias.